Si ustedes agregaron o guardaron una foto o imagen de fondo de pantalla en Windows 10 y ahora quieren borrarla del registro o de pronto visualizarla para hacer pues una edición de esa foto, en este video les voy a mostrar la ruta para que la puedan visualizar y también cómo poderla eliminar. Entonces este es mi logo, el que yo tengo como fondo de pantalla, aquí le voy a dar clic derecho a la pantalla y personalización. Estas son las imágenes que yo quiero mostrarles cómo borrarlas, las que nosotros hemos agregado. Hay algunas de Windows que no se pueden eliminar. La idea es borrar de pronto las personales, las que no queremos que queden en ese equipo. Entonces si queremos borrar lo que es el logo, que es este, vamos a ir a inicio aquí en la parte inferior izquierda, le damos clic, vamos a escribir registro, nos sale editor de registro, le damos clic y le damos clic en sí. Nos va a salir, bueno nos va a salir más o menos de esta forma y para hacer rápido el video voy a quitar esta ruta y les voy a dejar la ruta en la descripción del video. Ustedes simplemente la copian, la van a pegar aquí, que esta es la ruta o si quieren entrar paso a paso, pues van buscando las carpetas. Le vamos a dar clic en enter y aquí me aparecen las imágenes, pero antes de hacer cualquier proceso vamos a ir aquí abajo donde dice wallpuppers, que son las carpetas y vamos a entrar en las dos. Si de pronto aquí les aparece alguna que muestre una ruta, por ejemplo estas dos no nos muestran ruta, no son imágenes, pero en esta si me muestra la ruta, por ejemplo esta me dice que están en el disco C, user, henry, download. Entonces para visualizar la imagen, para ver la ruta, primero vamos a darle doble clic en cada una de ellas, aquí nos muestra la ruta donde está guardada esa imagen, copiar. Nos vamos a el explorador de archivos aquí en la parte inferior izquierda y aquí vamos a colocar esa ruta. Le damos clic en enter y bueno ahí me abrió la imagen, lo que tenemos que hacer entonces es pegar la ruta, quitar el nombre de la imagen para que no nos abra la imagen directamente, que es hasta este slash, lo corto y ahí si me va a enviar a la ruta. Entonces aquí me envió la ruta, pero tengo muchos archivos, entonces para buscarla aquí en la parte derecha, donde dice buscar en descargas, coloco el nombre de la imagen y ahí ya me abrió. Si quieren eliminarla de su computador, no del registro, sino de su computador, la eliminan aquí. Si quieren visualizarla, pues le dan doble clic o ya sabe dónde está guardada esa imagen para que hagan la edición. Si quieren eliminarla del registro para que no nos aparezca. Cuando damos en personalización, aquí tenemos que eliminarla desde aquí. Entonces ya estoy seguro que esa imagen es esta. Entonces simplemente voy a esa imagen, si quieren eliminarla toda, la seleccionan, pero esto ya es decisión de ustedes. Aquí le doy clic derecho a la que yo quiero eliminar, le doy clic en eliminar y aquí se me va a eliminar del registro, no del computador. Entonces le doy clic en eliminar, le doy clic en sí y me aparece como fondo de pantalla, pero ya no está en el registro. Si voy, bueno, puede ser que se aparezca porque está guardada, pero al cambiarla me va a desaparecer. Entonces le doy clic en personalización, aquí aparece, voy a seleccionar otra imagen y ahí desaparece del registro. Ya no lo tenemos en el registro, pero si está guardada en el computador, si voy al fondo, pues ya me aparece la otra imagen. Si alguien quiere ir a cambiarla, no puede seleccionar esa a menos que la agreguemos nuevamente. Como yo la tengo en el computador y quiero esa como fondo, le doy clic en examinar y la busco en descargas porque ya sé la ruta. Entonces aquí está descargas, busco la imagen, aquí está, la selecciono y ya la tengo nuevamente en el registro. Entonces de esta forma borramos o vemos las fotos de fondo de pantalla en el registro de Windows 10. Recuerden que si quieren eliminarlas todas, pues tienen que hacer el mismo proceso con todas las imágenes que aparecen en el registro. Es decir, aquí, bueno, lo cerré, pero voy a entrar rápidamente. Aquí, entonces, tienen que hacer el mismo proceso con cada una de ellas. Es clic derecho y eliminar.